Me tiene el ojo Me tiene el ojo Con el mundo con la mano arriba A bailar pilón, a bailar pilón Todo el mundo con la mano arriba A bailar pilón, a bailar pilón Todo el mundo con la mano arriba A bailar pilón, a bailar pilón Y todo el mundo con la mano arriba A bailar pilón, a bailar pilón Chagatín, chagatán Chagatín, chagatán Chagatín, chagatín, chagatán Chagatín, chagatán Chagatín, chagatán Chacatín, chacatán Ay mami ¡Vale! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Cosí! ¡Me quede el ojo! ¡Me quede el ojo! ¡Me quede el ojo! ¡Me quede el ojo! Todo el mundo con la mano arriba a bailar pilón, a bailar pilón Todo el mundo con la mano arriba a bailar pilón, a bailar pilón Todo el mundo con la mano arriba a bailar pilón, a bailar pilón Y todo el mundo con la mano arriba a bailar pilón, a bailar pilón Cosí, cosí Cosí, cosí Cosí, cosí